Ayuda para las lecciones de un curso de milagros. Lección 275. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Instrucciones para la práctica. Puedes escuchar las instrucciones al finalizar este audio. Comentario. Jesús nos dice en esta lección que necesitamos unirnos a Él para escuchar la voz que habla por Dios. Pues lo que nos dice la voz que habla por Dios no lo podemos entender por nuestra cuenta ni aprenderlo estando separados. Date cuenta de que la unión que Jesús nos ruega aquí no es principalmente de unos con otros o con otras personas, aunque eso se da por sentado. Lo que nos pide es nuestra unión a Él. Si el problema es una creencia en la realidad de la separación, ese problema no puede ser sanado solo y separado. Estar solo y separado es el problema. Cualquier sanación, cualquier salvación, cualquier iluminación que la voz que habla por Dios nos trae es algo que se comparte. Puedo unirme a Jesús al escuchar la voz que habla por Dios. Eso es algo que puedo hacer ahora, en la privacidad de mi hogar, sin nadie a mi alrededor. Lo que oigo, que es siempre alguna forma del mensaje, el Hijo de Dios es inocente, es algo que se aplica a Jesús y a mí, a mí y a Jesús. Lo comparto con Él. La paz, la seguridad y la protección llegan. Abandono todas las defensas que tengo contra Jesús y permito que su presencia esté conmigo. Reconozco que Jesús y yo compartimos un objetivo y unos intereses comunes. Veo que Él no tiene en su corazón ningún ataque contra mí y yo no tengo ninguno contra Él. En esto, la unión, reside la protección de todas las cosas. Cuando salgo al mundo para encontrarme con otras personas, lo que he encontrado en la presencia de Jesús puedo extenderlo a todos con los que me encuentro. Lo que Él y yo hemos escuchado juntos es compartido, no sólo entre nosotros dos, sino con el Hijo de Dios en todos. Escucho la voz sanadora del Padre y protege todas las cosas, por lo que no tengo que estar ansioso por nada. Todos los seres comparten este mismo objetivo e intereses. Estamos todos en el mundo por este mismo propósito. Cualquier percepción de competición o ataque por mi parte o por parte de otro es sólo un error de percepción y no es nada de lo que haya que tener miedo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Ofrezco seguridad al mundo desde mi unión con Jesús y al darla se me da a mí. Puedo decir, todos con los que me encuentro están a salvo conmigo y estoy a salvo con todos con quienes me encuentro. Cada encuentro es santo porque yo soy santo. Cuando el propósito del día se establece así desde el comienzo, puedo estar seguro de que se me guiará en todo. Se nos darán instrucciones muy concretas para nuestra actividad aquí en este mundo, aunque el mundo sólo sea una ilusión. Pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. Es una voz sanadora la que escucho, una sanación que consiste en compartir, en unirse, en no tener intereses separados. La unión es la sanación. El único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios. Y la sanación del Hijo de Dios en mí y en todos los que me encuentro hoy es el propósito de este día. Nada más. Que hoy sea un día en el que escucho la voz. Que busque, oiga, aprenda y entienda. Alan Watts escribió un libro llamado La sabiduría de la inseguridad. Según recuerdo habla de lo poco sabio que es buscar seguridad, porque la seguridad del ego y del cuerpo no es posible. Si continuamente estás buscando seguridad, te volverás loco. Es mucho mejor y más sabio aceptar el hecho de la inseguridad y fluir con el universo. Cuando esta lección habla de que escuchar la voz protege todas las cosas está diciendo lo mismo. Reconocemos que no sabemos las respuestas. No podemos resolver todo. No sabemos lo que tenemos que hacer y a dónde debemos ir, con quién debemos hablar y qué debemos decirle. Qué pensamientos debemos albergar y qué palabras transmitirle al mundo. Pero él lo sabe. En lugar de intentar continuamente obtener las respuestas para nosotros, nos mantenemos en contacto con la respuesta misma, con el único que sabe. En lugar de tener millones en el banco, confiamos en que lo que necesitemos se nos dará cuando lo necesitemos y no nos preocupamos por ello. Dejamos el gobierno del universo en las manos de Dios. Nuestra seguridad y protección no están en nosotros, solos y separados. Proceden únicamente de escuchar la voz en cada momento. No conocemos el camino al cielo, pero caminamos con uno que lo conoce. ¿Qué es el Cristo? Parte 5. Cristo, nuestro ser, es el hogar del Espíritu Santo. El curso a menudo se refiere al Espíritu Santo como la voz que habla por Dios. Esta voz procede de nuestro ser, el Cristo. Este es su hogar, donde el Espíritu Santo reside, por así decirlo. Cuando sentimos un impulso interno en una dirección determinada, o como en el caso de Helen Schuchman, que escribió el curso, parece que oímos palabras de verdad que se nos hablan dentro de nuestra mente, es la presencia dentro de nosotros, de esta parte de nuestra mente, la que lo hace posible. Cristo es el eslabón que nos mantiene unidos a Dios. Si Cristo no existiese dentro de nosotros, no oiríamos estos mensajes, porque el eslabón que nos une a Dios no existiría. Para ir un poco más lejos, si no existiese esa unión con Dios, no existiríamos en absoluto. Por lo tanto, el hecho de que sentimos estos mensajes internos que nos llevan en dirección a Dios y al amor, demuestra que la unión con Dios todavía existe dentro de nosotros. Eso a su vez confirma lo que el curso dice, no estamos separados de Dios. Cristo se siente a gusto, únicamente en Dios. Una vez más, esto podemos sentirlo en nuestra propia experiencia. El sentimiento de no sentirnos en nuestro hogar, en este mundo, es casi universalmente reconocido. En un momento u otro, parece que todo el mundo se ha sentido así. Algunos de manera más intensa que otros, quizá. Aunque todos lo hemos sentido de algún modo. ¿De dónde procede ese sentimiento? ¿Es posible que no estemos en nuestro hogar, en este mundo? Dado lo extendido de esta experiencia, ¿no es probable que haya una parte de nosotros que realmente no se siente en el hogar aquí, sino solo en Dios? El curso nos aconseja que escuchemos esta voz interior que parece llamarnos a regresar a nuestro hogar. Un hogar que no podemos recordar con claridad, pero de alguna manera sabemos que es real. Ver especialmente en el texto la canción olvidada, texto capítulo 21, sección primera, o la lección 182, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa, como ya hemos explicado en los últimos dos días. Suceda lo que sucede en el exterior, el Cristo en nuestra mente permanece eternamente en paz. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. Esta es una afirmación fundamental. Para la mayoría de nosotros, esta parte de nuestra mente que está eternamente en paz, parece muy lejana y escondida, algo con lo que entramos en contacto en momentos de profunda meditación. La parte que nos parece real de nuestra conciencia es la parte agitada y confusa. Podemos reconocer que el Cristo en nuestro interior es real, pero solo parece ser una pequeña parte de lo que somos. En realidad, esta lección dice que esa parte profundamente tranquila y santa es lo único real de lo que pensamos que somos. El resto son sueños. Pienso que esto a menudo nos causa miedo a muchos de nosotros. La idea de que la mayor parte de lo que pensamos acerca de nosotros no es real en absoluto, sino solo un sueño, es bastante aterradora. Nos hemos identificado tanto con estos aspectos de nosotros y nos hemos convencido tanto de su realidad que nos asusta la idea de que puedan desaparecer si entramos en contacto con el Cristo dentro de nosotros. Parece una especie de muerte o de destrucción, como si la mayor parte de nuestra persona fuera a borrarse en una especie de lobotomía cósmica. El texto habla a menudo y con fuerza acerca de nuestro miedo a encontrar nuestro ser. Puedes ver por ejemplo el capítulo 13, las secciones 2 y 3 del texto. Una de esas afirmaciones es, has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Texto capítulo 13, sección 3, párrafo 4. Piensa en esto desde el otro lado de la pregunta por un momento. ¿Y si la mayor parte de lo que pensamos acerca de nosotros es sólo un sueño? ¿Qué perderíamos si desapareciera? Nada. Nada excepto los sueños de dolor y sufrimiento. Nada excepto nuestra profunda sensación de soledad. La iluminación no destruye la personalidad individual. No destruye nada en absoluto. Sólo elimina los sueños y las ilusiones. Quita lo que no es verdad ni nunca lo ha sido. El Cristo es la única parte de nosotros que es real y la única pérdida que experimentaremos es la pérdida de cosas que jamás han existido. A continuación, las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección. Segunda parte del libro de ejercicios, resumen de la práctica. Propósito. Dar los últimos pasos a Dios. Esperar a que Él dé el último paso. Tiempo de quietud por la mañana y por la noche, tanto tiempo como sea necesario. Lee la lección. Utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud. No dependas de las palabras. Utilízalas como una sencilla invitación a Dios para que venga a ti. Siéntate en silencio y espera a Dios. Espera en quieta expectación a que Él se revele a sí mismo a ti. Busca únicamente la experiencia de Dios directa, profunda y sin palabras. Estate seguro de su llegada y no tengas miedo, pues Él ha prometido que cuando le invites, vendrá. Únicamente pides que cumpla su antigua promesa, que Él quiere cumplir. Estos momentos de quietud son tu regalo a Él. Recordatorios cada hora. No te olvides. Da gracias a Dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a Él. Recordatorios frecuentes. Tan a menudo como sea posible. Incluso cada minuto. Recuerda la idea. Permanece con Dios. Deja que Él te ilumine. Respuesta a la tentación. Cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo, utiliza la idea del día como una llamada a Dios y desaparecerán todas las tentaciones. Lectura. Antes de uno de los momentos de práctica del día, lee lentamente la sección ¿Qué es? Piensa en ella durante un rato. Observaciones generales. Ahora en esta parte final del año que tú y Jesús han pasado juntos, empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas, que es el objetivo del curso. Jesús está tan cerca que no puedes fracasar. Has recorrido una gran parte del camino. No mires hacia atrás. Fija la mirada en el final del camino. No habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a Dios. Y eso es todo lo que se necesita para que Él venga a ti. Fin de la ayuda para la lección 275. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas.